Me sumo al agradecimiento de mis compañeros concejales y colegas en este cuerpo. La realidad es que seguramente también será raro para la comunidad vernos. Muchas veces cuando nos ven estamos en quizás alguna discusión acalorada en el cuerpo o nos ven en veredas distintas, en boletas electorales, digo, estando en lugares distintos pero coincidimos en la necesidad de priorizar temas institucionales a las diferencias coyunturales o específicas o a las propias ideologías que tenemos. Lo ratifico, por más que lo han planteado muy bien ellos, estar aquí hablando no significa ni que ellos sean peronistas, ni que nosotros nos hayamos pasado a otro partido, ni que esto sea un interbloque de cinco concejales, ni ningún delirio por el estilo. Simplemente consideramos, y nos entiendo y los considero a ellos también personas de bien, y priorizamos o intentamos al menos en todas nuestras acciones priorizar a la comunidad de San Carlos Centro y eso forma parte de ello. Cuando hay elecciones se vota intendente, que encabeza el departamento ejecutivo municipal y se votan concejales también. Y la verdad que el consejo municipal como tal es muy importante porque básicamente lo que viene a representar es a la heterogeneidad de una comunidad y a las diferencias que tiene una comunidad porque no todas las personas somos iguales y pensamos de la misma manera. Como bien decía la concejal Terizoto, también la comunidad tiene la posibilidad de sentirse representados con algunos de nosotros. Quizás no sea con nosotros, quizás sea con ellos o con alguno de ellos o con el ejecutivo. Y de eso se trata la democracia. Y de lo que se trata la democracia es que no pasen cosas como las que bien planteó el presidente del cuerpo que están pasando de hace un tiempo a esta parte. ¿Y por qué coincidimos en hacer una conferencia de presa? Porque se van agravando. Y hay momentos en los cuales lo que puede ser una simple molestia o que dificulten un poco el trabajo del cuerpo ya se empiezan a romper límites institucionales y empiezan a pasar cosas como estas que nunca habían pasado en 30 años de ejercicio democrático de este consejo municipal así creado. De que un día venga un policía, nos golpeó una puerta y están todos citados a declarar mañana. ¿Por qué? No sabemos. Pero tienen que ir a declarar. Porque están citados por el jefe de la comisaría bajo percibimiento que si no lo llevan por la fuerza pública. Vaya casualidad, ese mismo día a las juntas horas se votaba en este cuerpo la resolución 404 del año 2020 que luego fue insistida y que tiene mucha importancia. Y ahora voy a explicarlo brevemente por qué tiene importancia. Lo primero es aclarar mi solidaridad con las autoridades del cuerpo y también con los concejales del partido con la fuerza de los hechos. La realidad, y lo planteo, y no voy a profundizar en absolutamente nada particular pero la realidad es que entiendo yo que también por una cuestión hasta de incomodidad no lo han planteado, muchas veces los ataques han excedido lo que tiene que ver lo estrictamente institucional para llevar a los ámbitos personales. ¿Y por qué planteo esa solidaridad? Porque nosotros también en algún momento lo pasamos. Y muchas veces lo que se plantea y se trata de mezclar o decir que son simplemente cuestiones políticas, no. Y nosotros como representantes somos personas igual que ustedes y cuando salimos de este cuerpo y tratamos de llevar adelante nuestra vida tenemos nuestras familias, tenemos nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones, la gente que queremos y cuando los ataques salen del marco de este cuerpo y llegan a esos lugares, la verdad es que esto, límites que se van rompiendo. ¿Dónde empieza un poco a dificultarse todo? La comunidad entiendo yo que está al tanto y si no, no voy a profundizarlo, pero simplemente comentarlo. Hay un conflicto de trabajadores municipales con este municipio, de trabajadores agrupados en el sindicato de trabajadores municipales que viene desde el inicio, previo a la pandemia, que en aquel momento el reclamo era por diferencias salariales en las liquidaciones de los recibos de haberes, por una cuestión que tiene que ver, es muy técnica, digo y para no extenderlo en este momento, pero que tiene que ver con el modo en que se liquidaban los haberes y las diferencias que implicaban en los recibos de sueldo de cada uno. Lo que había sido el inicio de una medida de fuerza, luego se decide, me parece de manera muy racional, ponerles ese por cuanto la pandemia implicaba la imposibilidad de hacerlo y era un riesgo para toda la comunidad, no solo para ellos, pero lo que se pensaba que era el fin de un conflicto fue el inicio de otro, porque a lo largo de la pandemia las situaciones se han maximizado y se han complejizado y lo que implica hoy por hoy es que solo para hablar de uno de los temas hay 14 trabajadores que están a punto de quedarse santos en este municipio, es decir, quedar sin trabajo, ser despedidos. 14 trabajadores. ¿Por qué? Porque el municipio, ustedes como medio de comunicación, todos les habrá pasado también, decidió durante toda la pandemia no publicar un solo decreto, reitero, no publicó un solo decreto, cuando teníamos que ver un decreto nacional o provincial para ver si una actividad estaba habilitada o no, el municipio acá en San Carlos Centro decidió no publicar un solo decreto y entre eso no se determinó cuáles eran las actividades esenciales, con lo cual los trabajadores no fueron convocados y se armó una discusión jurídica, reitero, la cual no me parece innecesario profundizar en este momento, pero que de bengol luego en, según nos manifestaron, y yo lo hablo en esto sí como bloque puntualmente y no de manera institucional, porque hasta hay temas que tenemos posiciones distintas, porque de eso se trata la democracia, pero que fueron hasta persecuciones algunos de ellos, pero en lo concreto dificultades para obtener licencias, descuentos salariales de manera permanente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el tema principal por el que nos pidieron intervención al Consejo? por el tema del diálogo. Hay un hecho puntual que volvió a ocurrir esta semana, que es que el Intendente es citado de manera permanente a audiencias conciliatorias en el Ministerio de Trabajo y no se presenta. El Ministerio de Trabajo convoca a las partes a sentarse a dialogar y a intentar a partir del diálogo llegar a un consenso que evite qué cosa, una medida de fuerza, ni más ni menos, que se evite que haya un paro, y el sindicato va y el Intendente no se presenta. El sindicato va y el Intendente no se presenta, así cuatro veces nos piden al Consejo que interagregamos de alguna manera qué decidimos hacer como Consejo. Lo mismo, posiciones quizás un poco diferentes en cuán insistente es ser sobre alguno de los temas, decimos vamos al punto, cuando no nos podemos poner de acuerdo, vamos al punto intermedio, en que todos estamos de acuerdo en necesidad de dialogar. Y ahí es donde se aprueba la resolución 404, que lo único que le pide al Intendente es que por favor se sienta a dialogar. ¿Qué ocurre después de eso? Recibimos como respuesta, no solo acciones que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, sino una observación que sería algo similar al veto de esa resolución, diciendo al Intendente que nadie tiene autoridad para decirle que se sienta a dialogar con nadie y que pedirle que dialogue es un ataque a la autoridad legalmente constituida, reitero, dice la nota, que es un ataque a la autoridad pedirle que se sienta a dialogar. Y a partir de eso, en la noche de ayer, decidió el cuerpo, nuevamente por mayoría súper especial, de cinco votos contra uno, decidió insistir en la redacción y volver a pedir que se sienta a dialogar. ¿Por qué? Porque esta semana hubo una nueva audiencia de conciliación y volvió a incomparecer, a no presentarse. Con el agravante que presentó el mensaje 8, que es el que nos presentó el cuerpo, lo presenta luego en el Ministerio de Trabajo, que es algo que no tiene sentido, digamos, y que no tiene ni siquiera explicación ni jurídica, ni legal, ni de sentido común. En lo concreto, y para cerrar mi exposición, planteo el agravante con esto y pido que se investigue esto. Aquel viernes, que fue el viernes 17 de julio, prácticamente la policía se paró por seis horas para tomar una declaración a todos los concejales. No había algo más importante que hacer. La denuncia era, porque lo involucran al presidente del cuerpo, que un trabajador dijo que, y el presidente del cuerpo escuchó, y el presidente del cuerpo dijo, y el secretario de gobierno intuyó que alguien quería pegar al intendente y por eso se inició una causa y le citaron a los seis concejales institucionalmente a este cuerpo declarando. No pasan cosas más importantes en esta ciudad que un comentario de que alguien dijo, porque alguien escuchó, porque alguien interpretó y que para cuál era el presidente del cuerpo dijo que nunca lo dijo. Con lo cual ahí se cae. ¿Qué función tiene el jefe de la comisaría en todo esto? ¿Por qué llegamos a esas instancias? ¿En qué momento se rompió, digo, cuestiones básicas del funcionamiento democrático en esta ciudad? Y yo lo cierro con esto básicamente. Como bien dijo el presidente del cuerpo, el consejo está abierto a todos, también está abierto al intendente. Me parece que es el ámbito en el cual estas cosas tienen que solucionarse, pero la realidad es que también al no encontrar un canal de diálogo posible, se van agotando las instancias. Lo que sí me parece que es necesario, y que esto sí, con esto lo quiero cerrar y ratificarlo, no quiero yo en los términos personales porque lo hemos hablado también como cuerpo, porque a nadie le sirve y a nadie le beneficia. Una comunidad calla discusiones, calla tensiones. Esta conferencia no le cambia la vida a nadie, es la realidad concreta, y ojalá podríamos estar estudiando este tiempo y ustedes también hacer cosas que le beneficien a la comunidad, pero la verdad que estas cosas es importante denunciarlas y comunicarlas. Lo que sí también hacemos, estrictamente, y hablo también en términos personal, responsable del intendente. Si hay alguna medida de fuerza, si la situación con los trabajadores municipales se complejiza, tuvo un montón de instancias para sentarse a dialogar, y este cuerpo estuvo a la altura de las circunstancias. Opositores y concejales del oficialismo, todos coincidimos en que hay puntos mínimos de sentido común y la realidad que otra vez no se han escuchado. Y lo último lo digo con gravedad, porque esto sí es grave, que también lo dijo el presidente del cuerpo. Si él no es el intendente quien está tomando las decisiones en esta ciudad, ¿quién las está tomando? ¿Quién toma las decisiones en esta ciudad? La gente se queja mucho, y mucha gente no hay decepcionada también en relación a eso. Yo lo dejo también como pregunta y el sentido común. Porque no se trata solo de quién se presenta o no se presenta a elecciones, o la continuidad de una gestión en nombre de quien fuera el anterior intendente. También otras personas por detrás, que parece que son las que toman las decisiones sin haberse presentado a elecciones, sin haber sacado un solo voto en una elección, que son quienes luego terminan avanzando en cuestiones personales contra los integrantes del cuerpo, y sobre todo en esto. Muchas veces los silencios, sostenidos también de parte del intendente municipal, dan a pensar un montón de cosas respecto de quién toma esas decisiones y quién no. Esto, reitero, lo hablo también en términos concejales. No lo separo debido al término institucional para no involucrarlo a los concejales del partido con la fuerza de los hechos. Pero bueno, cierro, digamos, apelo a la cuestión institucional, apelo al diálogo institucional, y apelo a que esta sea la última conferencia de prensa que tengamos que hacer en este sentido. En solidaridad nuevamente con las autoridades del cuerpo, nos volvemos a poner a disposición en lo que podamos hacer de ayuda. Y bueno, verdaderamente es momento de que estas cosas se terminen de una vez por todas y que podamos pensar en el San Carlos hacia adelante, encontrándonos unidos oficialistas, opositores, y todos que empiecen de una manera u otra trabajando en el mismo sentido.